Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías las imágenes del recinto de tus cobayas y quieres que yo reaccione en próximos videos, lo único que tienes que hacer es enviarme tus imágenes a mi correo electrónico que va a estar apareciendo en esta esquina para que me envies tus imágenes y va a estar reaccionando en próximos videos al recinto de tus cobayas. Les recuerdo que estos tipos de videos son para crear una crítica constructiva y ayudar en el cuidado de sus cobayas. Así que todas las recomendaciones, tips y consejos que pueda dar en este video ustedes los pueden tomar o dejar, no hay ningún problema. Así que sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Bien, comienzo con las imágenes que me envía Jasmine de su cobayo Poe y de su conejita Kira. Tiene un lago morfo y un roedor comiviendo juntos. Me ve desde Argentina, así que saludos hasta Argentina, muchas gracias por verme. Me comentaba que se llevan bien porque desde bebés han estado juntos. Que el lugar donde viven mide un metro por 60 centímetros. Y bueno, además de que viven fuera de casa porque desde pequeños se acostumbraron a estar fuera de casa. Vamos a ver, le alcanzo a ver las orejas. Vean esas orejas tan bonitas que los conejos tienen. Son muy tiernos también. Si se llevan bien no hay ningún problema. De todas maneras, los conejos y las cobayas, digamos, comparten ciertas similitudes. Son 100% herbívoros ambos. Están activos en el día. Entonces, se pudieran llevar bien. Solamente es cuestión de ver que siempre sea así. Que no se estén como atacando, ¿saben? Porque a veces las cobayas también son muy territoriales en ese sentido. Pero bueno, si se llevan bien, adelante. Además de que se han creado desde pequeños, puede ser que eso ayude también a que se lleven bien. El pienso. A la hora de dar pienso, ustedes saben que los conejos tienen que llevar un pienso adecuado para ellos. Y los roedores, en este caso los cuyos o las cobayas, o los cobayos, deben de llevar también su pienso específico. A la hora de dar piensos, debemos como de separarlos para que el cuyo no vaya a comer el pienso del conejo y que el conejo vaya a comer el pienso del cuyo. Debemos de separarlos, hacer que coman cada quien su pienso y después los volvemos a juntar, porque después puede ser un poco complicado. Cada uno está comiendo el pienso del otro y eso no es bueno para su salud. ¿Por qué? Porque un pienso está enfocado a cuyos y el otro pienso va a estar enfocado en conejos o pensado en conejos. El túnel. Este túnel solamente funcionaría para cobayas, para el conejo yo creo que no lo va a utilizar, además de que veo que le queda pequeño. La cobaya puede ser que sí lo utilice como forma de juguete. ¡Véanlos! Están conviviendo juntas en el mismo lugar, está bien. Solamente es cuestión de ver que realmente se lleven bien. No te recomiendo mantenerlos fuera de casa, o sea, yo te recomiendo que siempre estén dentro. Aunque tú veas e interpretes que están divirtiéndose afuera y que siempre desde chiquitos estuvieron afuera, no es así. Pueden enfermar, se pueden resfriar, les pueden dar un golpe de calor, son susceptibles a las temperaturas. Por eso yo les digo, si quieren tener cobayas, dentro de casa. Si quieren tener hámsters, dentro de casa. Nunca fuera de... Al igual con conejos, deben de estar dentro de casa. Son conejos domésticos, no tienen por qué estar fuera de casa exponiéndose a cualquier temperatura. Les puede dar un golpe de calor, entre otras cosas. Les puede resfriar las corrientes de aire, entre otras cosas. Los bebederos son para hámsters. Te recomiendo un bebedero para conejos o cobayas que tienen la boquilla muchísimo, muchísimo más gruesa para que dispense el agua dependiendo del tamaño del animal que quiere tomar agua, ¿no? Entonces, también te recomiendo que el heno esté en eneras. O sea, el heno está ahí abajo y es muy poquito. Debe de estar en su respectiva enera y que a la enera le quepa demasiado, demasiado heno. Muchísimo heno. Ahora, debe de haber abajo una absorbente. No sé qué es lo que hay abajo, pero se ve que hay humedad. Vean, la humedad genera bacterias. Debe de estar muy seco porque las cobayas y los conejos tienen las patitas muy sensibles, muy delicadas. Que cuando hay mucha humedad o texturas muy duras o barrotes de por medio donde ellas están pisando, podemos generarles una pogodermatitis y eso no es para nada bonito en cobayas ni en conejos. Faltan escondites, algunos colchones para que ellas estén bien y más espacio. Es que no pueden estar en algo tan pequeño. Mide un metro por sesenta, ni siquiera un metro por un metro por cobaya. Ahora imagínense por conejo. Pues debe de ser espacios más grandes. Vean, les decía, el conejo no cabe aquí. O sea, la cobaya lo puedo utilizar como tipo juguete y si es que cabe porque también veo demasiado grande a Kira. No, a Poe, que es el cobayo. Entonces, el conejo no cabe ni siquiera en ese túnel. Es que son animales muy grandes, muy muy grandes. Necesitan más espacio. Ahora, esta imagen me la envía María y me comenta verduras, comida para conejos, acá adentro, alfalfa. Aquí, a ver, no sé si aquí viven conejos o cuyos porque también si ustedes quieren que les ayude con el tema de los conejos por lo que pudieran ustedes tener que tienen conejos o cuyos como lo vimos en el caso anterior, pues les puedo dar también algunos consejos, algunos tips, pero este alimento si es para conejos, debe de comerle un conejo, no un cuyo. El sustrato también es inadecuado, tiene mucho polvillo, mucho acerrín, es que no, no viene bien. Hay que colocar liners, tapetes, abajo un empapador, un pad, algo así para que absorba la orina de la cobaya, del conejo y pues todo esté seco. Además de que, bueno, las verduras van en este platito, digamos que está bien. Luego, este terrario de madera no sé si está protegido contra la humedad, contra la orina, yo creo que no. Y obviamente se va a comenzar a poner en mal estado, va a generar bacterias y demás. Hay una casita de tela, un túnel de tela también, entonces todavía hay que hacer varios cambios. El heno no lo veo, el heno debe estar disponible las 24 horas durante los 7 días de la semana, siempre debe de haber heno, siempre, 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 siempre debe de haber heno. El bebedero es para hamster, vean, hamster, no es para cuyos, ni cobayas, ni conejos. Deben de ser para conejos o cobayas porque la boquilla es más gruesa, dispensa más agua para el tamaño de lo que es un ruedor más grande. Cuando son hamster, las boquillas son más delgaditas, más pequeñas y las gotas son más chiquititas para el tamaño del hamster. Entonces, debemos de hacer y buscar accesorios adecuados según el animal que tengamos. Este espacio es muy chiquito, o sea, si la cobaya pasa aquí todo el día, María, y toda la noche, pues bueno, en la noche, digamos, no hay tanto problema, pero en el día, pues no es adecuado. Tu cobaya no está corriendo en espacios adecuados, sí, es una cobaya. Entonces, la comida para conejos no es para huyos ni cobayas. Te recomiendo cambiar esta comida y darle una adecuada a tu cobaya de calidad, gama media, gama alta, de preferencia gama alta. Aquí en el canal hicimos un unboxing del pienso que yo les doy a mis cuyos, a mis cobayas, cereza y coco. Si quieren saber cuál es ese pienso, les dejo el unboxing por acá. Así que, por favor, hagan el esfuerzo porque se está tratando de la salud, de la alimentación de sus cobayas. Entonces, sí les recomiendo hacer el esfuerzo en comprar un alimento, un pienso enfocado para cuyos, de buena calidad, que sea rico en proteína y rico en fibra y obviamente bajo en grasas. Así que, vamos a ver la siguiente. Tampoco es muy bueno que la saquen al jardín. O sea, esta hierba no les beneficia en nada. El aporte nutricional es bajo, no es heno directamente, sino que es como césped. Algunas veces es hierba venenosa. Entonces, puede venir contaminada. La tierra puede estar contaminada también, parásitos, bacterias, gérmenes y demás. Entonces, hongos. Yo les recomiendo que no saquen a sus cobayas a los jardines solo porque sí, sino que tengan cuidado. Ahora, me pasan las imágenes de Moni de su cuyo bicho. Me comenta que tiene un año con él, me ve desde España, así que saludos desde España, muchas gracias por verme, Moni. Me comenta que no come heno, que solamente come verduras y frutas, además de que le preocupa que no beba agua. Ustedes saben que el heno es algo seco, fibroso, duro y que las cobayas comen en su 70-80% de su alimentación total, es el heno. Entonces, sí les genera bastante sed y cuando no beben agua es porque o les estamos dando demasiadas verduras y frutas y de ahí obtienen un poco de agua o está haciendo demasiado frío o el bebedero no está dispensando el agua que realmente ellas necesitan. Entonces, pueden ser estos problemas. Para saber la cantidad exacta que una cobaya debería tomar, debemos de pesar a la cobaya. Recuerden que son 100 mililitros por cada kilo de peso vivo. O sea, debemos de pesar a la cobaya para saber cuántos mililitros debería de tomar al día. Y también les decía, van a influir la temperatura ambiental, de si les estamos dando verduras, frutas, porque ahí van a obtener un poquito de agua también. Es muy bonito, bicho. Ahora, si no come heno es porque el heno está sequísimo, este heno yo lo veo muy amarillo, muy seco, a un paso de volverse paja. Las cobayas cuando el heno está así no se lo quieren comer, comen muy poquito porque realmente el heno que deben de comer es el más verde y el más fresco que encuentren. Ahora, está en una enera que la enera va por fuera de la jaula, lo que hace que las rejillas de la misma jaula le impidan a la cobaya sacar el heno de ahí. Entonces, se va atorando, se va formando como una especie de esponja, no esponja, sino bola más bien de heno muy apretada debido a las eneras que van fuera de la jaula. Es que el heno debe de ir dentro, no fuera. Así que, te recomiendo una, cambiar el heno por un heno más verde y más fresco. Obviamente, la verdura se ofrece hasta el final. Primero debemos de asegurarnos de que esté comiendo el heno. Ya, después de que coman la mayor parte de heno que les damos o que vemos que ya redujeron la cantidad que les pusimos en la enera, ahora sí les podemos colocar las verduras y las frutas, bueno, las verduras, las hojas de las verduras en ese día. Y hasta el final, que sería ahí por la noche, tarde-noche, darle su porción de pienso. Ya cuando hayan comido la cantidad de heno que se espera, que ya hayan comido sus verduras, bueno, ahora sí les podemos ofrecer un poco el pienso, pero el heno nunca debe de faltar. Ahora, el tapete que estás utilizando está bien, solamente hay que cuidar que abajo hay un absorbente, lavar los tapetes cada que estén muy mojados. Vamos a ver la siguiente. Esta jaula es muy chiquita, yo te recomiendo tratar de hacer un corral en alguna de las esquinas de alguna habitación, si quieres poder utilizar las rejillas o algo así, pero estas jaulas son muy chiquitas, no te van a funcionar, tu cobaya puede aumentar de peso fácilmente, también es cierto que sí te recomiendo el tema de cambiar el heno ya por uno más verde y más fresco, porque de verdad está muy seco, demasiado seco, muy amarillo, ya vi y es este. Está muy amarillo, muy seco, yo te recomiendo uno más verde, más fresco, colocárselo de más fácil acceso dentro de la jaula, neneras que vayan dentro de la jaula, no afuera y que se vayan apretando con los mismos barrotes. Al parecer esta jaula se está desgastando por las mordidas que les dan las cobayas, vean, está mordida de los barrotes y es que estas jaulas estresan mucho a las cobayas, lo que va a pasar que tu cobaya va a aumentar de peso por el tema del espacio tan pequeño y se comience a aflojar los dientes o se los pueda estrellar o se le aflojen, se enchuequen, se giren, se hagan disparejos, entonces tengan cuidado. Me comentaba que por aquí pone todo lo necesario, ¿no? Por ahí están algunos premios, algunas para esta la limpieza, un poco de sustrato, por aquí hay packs, por acá también está el pellet, me parece, entonces, pues sí, tomen en cuenta eso porque realmente es un espacio pequeño, es bastante pequeño para una cobaya. Ahora, vean, todo lo contrario a este heno, está fresquísimo, está muy verde, obviamente así comerán más heno las cobayas, a comparación de este que ya está todo seco. Ahora, el heno también que les gusta son de fibras gruesas, de fibras duras, de fibras que les desgasten también los dientes, como es este. Vean la fibra de este heno y vean las fibras de este otro heno. Entonces, uno sí es como más para cobayas y el otro, digamos, es como para hamster, para rodadores más chiquitos. Entonces, sí les recomiendo prestar atención en el heno que les dan a sus cobayas para que ellas puedan comer lo que se espera que coman de heno y que sus dientes se mantengan cortos, afilados, ejerciten su mandíbula y sobre todo les aporte fibra a su digestión. Entonces, vemos que hay sustrato de tipo, de papel tipo carefresh. Yo les recomiendo utilizar más bien en cobayas y se vale. Liner, tapetas absorbentes, telas, pads, todo eso que se puede reciclar, reutilizar, que lo podemos lavar y volver a colocar, lavar y volver a colocar. El papel si se moja ya lo debemos de tirar, entonces a la larga se nos puede hacer algo muy costoso, algo que no va a ser tan rentable, pero bueno, cada quien puede ponerlo o que quiera de sustrato, solamente que les doy esa recomendación por si se quieren como ahorrar unos pesos a la larga. El tamaño del corral, digamos, es bueno para una cobaya, creo que para una cobaya puede aquí correr, moverse, saltar, entonces está bien. Lo que me preocupa son estas casas tan cerradas que luego las cobayas pudieran orinar allá abajo y como es tan cerrado no le da una buena ventilación, lo que puede comenzar a generar bacterias. El bebedero, digamos, sí es para cuyos, está bien, el eno también está bien, la cantidad de pienso tampoco es que sea demasiado, también está bien y Raven es una cobaya macho, es muy bonito, o sea, vean esta cobaya, qué color tan más brillante de pelo, es de ojos rojos al parecer, con blanco, es que es muy bonito Nicole, tu cobaya, qué bonito es. Creo que tengo otra imagen, sí, vean el eno, es que el eno es bastante fresco y recuerden que debe de ser un eno de gramíneas o hierbas, ¿ok? así que vamos a ver la siguiente, esta de aquí no sé qué hace allá adentro, no sé qué sea, parece el sustrato, no sé qué es, parece el sustrato, pero bueno, vamos a ver la siguiente, también recuerdan añadir camitas, algunas hamacas, algunas casitas, para que ellas descansen, se refugien, algunos colchoncitos, para que desgasten más cómodamente, entonces creo que eso viene muy bien, para cuando tenemos cobayitas. Y bueno, hemos llegado al final de esta video reacción, espero que te haya gustado mucho, si fue así, puedes dejar un me gusta, recuerda también suscribirte aquí abajo en el botón rojo, sin más que decir, recuerda que yo soy Lexini y que nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Chao! ¡Gracias!